No sé cómo describir tanta belleza Si en realidad admirarte a mí nada me cuesta Me vuelve loco tu sonrisa y tu mirada Las palabras de tu boca aunque no me digan nada Esto no es normal, ni siquiera me has besado Y ya me tienes tan mal No sales de mis pensamientos, estás en todos mis momentos Por más que no quiero pensarte, siempre vuelvo a recordarte Tan solo un beso es lo que quiero Pero al rechazo tengo miedo Deja mostrarte lo que siento Te juro que es sincero Con mis palabras no quisiera asustarte A mí no me gustaría que llegaras a alejarte Esto no es normal, ni siquiera me has besado Y ya me tienes tan mal No sales de mis pensamientos, estás en todos mis momentos Por más que no quiera pensarte Por más que no quiera pensarte, siempre vuelvo a recordarte Tan solo un beso es lo que quiero Pero al rechazo tengo miedo Deja mostrarte lo que siento Te juro que es sincero No, 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 no Amigo